Bueno, lo que ha pasado por aquí Sin sentido alguno, la verdad Vale, eh... Me di a build 2, chicos Tenía muchas ganas de jugar, la verdad Aquí estamos, vamos a darle aquí Pin, pan Gal... Galusware Hostia, este es el final del 1, tío La verdad Qué épico, eh No me acordaba como terminaba Se ha cajado este Galusware entero Así terminó el 1, es verdad No lo recordaba yo Sony Computer intenta venir Europe Present A ver cómo está este juego A ver, el 2 nunca lo he jugado Me di el 2 London, 1886 ¿Seré un caballero de verdad? O ya no Vale 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 No hablas mucho por lo que estoy viendo, ¿no? No, no, no. Ahí, del tirón, sin comerlo y sin beberlo. Tenía muchas ganas de volver a hacer directo, tío. Este fin de semana no he estado... ¡Oh, es un demonio! Hombre, este tiene... El primero empezaba con una batalla y este parece... Hostia, ¿eso se va a convertir, tío? Madre mía. Adiós. A ver, voy a hacer una pequeña historia, a ver si puedo. Ahí está. Vale. Ahora nos va a medir el dos, efectivamente. Dame un segundito. Link, enlace. Qué juegazo, ¿eh? Las cosas como son. Vale. Seleccionamos. Inicio. Lo tenemos en español, por cierto. Importante saberlo. Espero que el juego no se me craché ni pase cosas raras, obviamente. El museo, empezamos ya. Le tiró un joder. Rápido y veloz, ¿eh? Rápido y veloz. ¡Ay, qué sueño, coño! ¡Eh, Pablo Power! ¡Grande! Fortescue, tío. Fortescue, tío. Qué grande. El gran héroe de Gallo me ha reducido a una polvorienta reliquia de un viejo museo. Bueno, las cosas han cambiado desde que no estás. Es un mundo nuevo, pero con el viejo problema de siempre. Así que consigue una arma y prepárate para una pelea. Ah, y si ves mi rastro espectral, entra en su luz y pul... Y pul... Bueno. Tía, qué cerca está la pantalla, ¿no? Ahora, vale. Vale, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver algo en el MIF. Vale, círculo para saltar. X para golpear, ¿vale? Vale, esto es para tirarlo de nuevo. ¿No puedo correr? ¿No se puede correr aquí? Vale, aquí hay enemigos. Opa, 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 opa. Tía. Es complicado, ¿eh? Vale, no puedo hacer nada aquí. No, vea. No, vea. No veas, ¿eh? La pantalla del... Joder. ¿Qué cuesta? ¿Eh? O sea, que cuesta los controles, ¿eh? Cuesta con un montón los controles, tío. Es súper extraño. No puedo cogerlo. Vale. Esto para... Vale, para agacharte. Hemos dicho que el círculo... Oh, me gustaría correr. Ah, mira, correr así. Vale, perfecto. ¿Esto qué? Una espada. Bien. Otro tiene espada pequeña. Vale, ok. Ahora sí. Vale, entonces supongo que pecaremos más fuerte. Vale. A ver, corremos por aquí. Vamos a ver. Esto no hace nada, ¿no? No. De momento no. Aquí ni nada. ¿Será por aquí? Sí. Tío, hijos de puta, ¿no? Cómo golpean. No sé, mira, me va a matar el gilipollas. Joder. Cómo golpea, ¿eh? Tan duro, tan duro. Vale, uso de la ampolla de energía. Vale. Nunca he jugado a este, ¿eh? La verdad es que nunca lo he jugado. Así que... No sé cómo es... No sé cómo es... Otención de pistola. Vale. Además del inventario, tienes dos huecos para armas. No sé cómo es el hueco en el que quieres que vayan. Cuando estén llenos ambos huecos. Cuando estén llenos ambos huecos, L1 más cuadrado cambia las armas sin volver al inventario. Así matar es mucho más divertido. Hombre, ya te digo. Ya te digo. O sea... Tengo espada y el de este... Vale. Y cómo cambio... O sea, de espada a brazo, pero no puedo... La pistola cómo se utiliza. Ah, mierda, tío. No me acostumbro de que el... No me acostumbro... Tío, tío. Es que es complicado el control del juego, ¿eh? El 1 era mucho mejor, ¿eh? Los controles eran mucho más suaves y más fáciles de utilizar que este. Vale, hop. Vale, hop. Estos son monedas, que hay que cogerlas, obviamente. Las monedas creo que eran para mejorarte... Muy bien. Me dice que me hacen falta una llave. Supongo que la llave está aquí. Ante no la pude coger y ahora sí la puedo coger. Sin sentido, ¿no? O es que antes no me acercaba lo suficiente como para hacer el... ¿Sabes? El... El pixel perfecto para hacer... Tocar la llave. Que tiene pinta de ser esa. Ahí está. ¿Esto qué es? A ver. Si ves paredes como esta con aspecto de poder escalarlos, seguramente puedas hacerlo. Trepa por ellas para llegar a nuevas zonas. Esto no estaba en el 1, ¿ves tú? El... El tema de escalar y todo ese rollo no estaba en el 1. Que yo recuerde. Uf, el Tricerato. ¿Cómo me protejo? La pregunta del millón. No. ¿Cómo te puedes... Ah, vale. Tío, es complicadísimo, ¿eh? Es hiper mega complicado el control, ¿eh? No es como el 1. El 1 era muy fácil. El 1 es muy fácil, pero este es más complicado de su puta madre. Vale. Me tengo que hacer con el control bien, tío. Porque si no, no... No puedo. Cargando. Si tú me vas a matar en el primer... En el primer de este. Es complicado, tío. Yo no... Sí, sí, inicio. Totalmente, vamos a ver. El museo. Vale. Bueno, por lo menos... Es que me tengo que hacer a los controles CT, ¿eh? No es nada del otro mundo. Yo veo que la cámara está un poco... No sé. Mi brazo, ¿dónde está? Vale. Pero no tengo... ¿Qué hay aquí? ¿No tengo nada para golpear? No jodas. Esto es raro, ¿no? Ahora. Vale. Los zombies relativamente se matan rápido, pero... Hostia, le corto a la pescueza. Vale, ya ve. Yo creo que el tema del impacto... No es lo mismo, ¿eh? Vale. Bien. Esto por aquí. Por aquí. Bien. Vale. Eh... Confreción de juego, opciones de mando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Confreción de los botones, vibración, no... Mando... Ataque secundario, máxima de energía. Ah, mira. Vale. Confreción del juego. Vale. No, no, no. Esto hace nada. Vale. Vamos a guardar nosotros por nuestra parte de aquí, como siempre. Ya sabéis. Eh... Guardar... Aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Yo puedo irme por aquí? Cuidado. Es que a lo mejor es por aquí, ¿sabes? Y me tengo que ir por aquí yo. Voy a cortar los brazos. No, pues... No sé si es por ahí o no, eh. Es complicado, la verdad. El tema de los controles para mí es complicado. Me resulta un poco difícil. Más que ni nada, ¿no? ¿Por qué volver hacia atrás? Me dice que era nadie, ¿no? No. Vale, entonces vamos por allá. Venga, vamos por allá a ver qué nos cuenta. Ya sin cabeza, sin nada, no creo que pueda hacer nada, ¿no? Yo creo que ya el tío no tiene cabeza, no tiene brazos. O qué cosa puedo dar a hacer. La cuestión es, ¿cómo tengo yo? ¿Cómo uso yo la pistola? A ver. Me mando... Conciendo los botones, me mando... Ataque secundario, a ver. A ver, cambiar el blanco enemigo... Cambiar el jugador, cambiar el arma... El en el triángulo, cambiar el jugador, lo boté de dirección para... A ver. No. No, pero no entiendo yo... Ay. O... 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 ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Yo! ¡Me va a matar! ¡Vamos! Pero es que no puedo hacer nada, ¿no? ¿No me pueden dar desde aquí? ¡Ojo! Encontro al bug. ¡Ahí sí me pueden dar! ¡Vale! ¡Madre mía! Es complicado eso, ¿eh? Es que no entiendo tampoco, tío. Como en plan... ¡Opa! No sé si me tengo que cargarle a esta gente. Ya poco me dice la vida que tiene. ¡Vale! 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 Le he cargado a uno. ¡Estoy muy pesadoo! ¡Es que no! ¡Me pongo cerca del bicho y no lo mata! ¡Qué cojones! Menos mal Menos mal, por Dios Voy a hacer aquí un... Un milenio, tío Vamos a matarlo Perfecto Maravilloso Vámonos, me han matado otra vez de milagro Si salgo Aparece de nuevo otro ahí ¿Puede ser? ¿Puede aparecer los dos? Vaya mía, cómo aguantan los notas, tío Muerte ya Por Dios Vale Este astuto bribón es el contrabandista Te proporcionará casi todo lo que necesitas A un alto precio Pulsa acción para negociar Vale Jeje Subinítero Pistola Claro, pero la pistola ¿Cómo coño? ¿Utiliza yo la pistola? Comprensión del juego Cienes de mando Mando Ataque principal Ataque secundario Correr Girar No sé qué Yo lo dejo pasar Yo lo dejo pasar No sé qué No sé si Solo No sé No sé vale dame un segundo porque yo me tengo que revivir de aquí día yo me tengo que revivir de aquí de cuántas people hay ahí no y aquí y vida vale 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 Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. Vale, vale. Hostia, un cofre. Obtención bola de cañón. Jeje. Vale, 47. Venga, hay más. Mira, que no le da, tío. No lo haces inmarque. Colpeja. Vale, esto es el Kali. Que esto hay que conseguirlo una vez se consiga todo matar. Al 100. Vale, podemos conseguirlo quizás. 59. 59. 59. 59. Mira, no me doy Ay, mira, que complicado, eh, tío Como se ponga mirando delante mía, me mata Vale, 67 Vale, vamos a recuperar una de vida La vida está aquí Me resulta muy, de verdad, un poquito incómodo matar, eh, os lo digo, de verdad Hijo de puta No es más 87, o sea, me falta alguien creo entonces Un 87% Significa que no se ha pasado todavía Vale, voy para afuera Voy a recuperar mi vida Esto me va a decir lo del Kali, ¿no? Voy a echarle, que me lo digas En cada nivel encontrarás un Kali Se llena con las almas de los vencidos Elimina los enemigos necesarios para acogerlo Bien, perfecto Vale Hostia, inventario, tío Inventario Ah, míralo Amigo, tío, que bien Antorcha Que bien Ah, pero está Ahí está Vale Vale, vale, vale A ver, quiero pegar un disparo con esto De cómo pega 7 balas, eh Bueno Los escudos Es que apenas los uso, la verdad Apenas los... ¿Esto dónde es? Esto del cañón, ¿no? Sí 95% Tengo ya A ver Si subo por aquí Hombre, estaría bien conseguirlo el Kali O menos aunque sea... Mira, moneda Aquí hay más moneda Aquí hay una llave Llave del dinosaurio ¡No! Mierda Bueno, pate Vamos por aquí Es esta ¿Qué viene? ¿En serio, tío? Bueno, pate Me detengan al Kali Vamos a por el Kali Vamos a por el Kali El Kali es el primordial Uli El Kali supongo que después habrá que Se podrá vender Se podrá Digo, yo no sé Bien Estación de Kali de alma Esto que me recupere de vida Oh, no tengo más Lo utilizo todas las veces posible Vale Vale, vamos por aquí Ahí está la puerta ¿Puedo entrar aquí? Sí Buena moneda No está mal Moneditas Vamos por aquí La pistola tampoco es que haga mucho daño Verdad Restos de Tiranosaurios A ver qué me dice Bien Dan Has recorrido un largo camino Yo que tú guardaría Guardar partida Sí Comprobando memóricas Vamos a guardar aquí Sí Bien Vamos a guardar Por si acaso también nosotros vamos a guardar Obviamente Muy bien Muy bien Lo conseguiste Dan Si te encuentras al monstruo no te asustes demasiado Busca su punto débil No dejes que se te suba a la cabeza Súbete tú Después te llevaré a ver a mi jefe Bien Vamos a guardar nosotros Por si acaso No hay nada más por aquí ¿No? Ahí no hay nada ¿Y aquí qué hay? Ah Está cerrado Bueno Tendremos que enfrentar Al Al bicho Es un tiro a los saurios Tío Joder Eh Sain de Ah no Es un triste rato ¿Qué tal Sain de ¿Cómo estamos? ¿Desde cuándo Toma ¿Puedo subir por aquí? Gracias Hay que subirse en la cola Ah que hay que subirse en la cola Tistona No La ampia Esa La ampia Esa Hay que subirse en la cola Coño Y como subo y todo la cola Son si Oh Oh Amiga vida Tío, de verdad Vale, hay que subirse Y cuando se ponga un bulto rojo en su cabeza, le ataca Vale Pero tengo que estar arriba, ¿no? Supongo Tengo que estar arriba, seguro Tío, que me hace daño, ¿eh? Se mató, tío Vale, más o menos lo he entendido Más o menos lo he entendido Veo el juego Este juego es más complicado Que el primero, tío Lo veo mucho más complicado La jugabilidad es muy diferente En fin, 400 de vida tiene ¡Ay, joder! ¡Cabrón! al final me va a matar al final hijo de puta me mata yo cuando sacaron el remake pensaba que era el 1 y el 2 en la B no, es igual que yo pero no solo el 1 efectivamente 200 puntos por el golpe o sea, ya había pegado golpes más voy a por vida así viene tío, que complicado es me ha matado bueno, eso creo a mi la jugabilidad de este juego me resulta muy complicada cojones ¿por qué me ha matado a esta ahora? ¿esto qué dice? ahí vale yo sé cómo coño hay que matarlo ah, me voy vale, vale ya, ya, ya ya me ha quedado claro básicamente lo mismo 25 puntos vamos vamos, vamos vamos, ahí hay que matarlo hay que matarlo bueno bien joder que la puta me ha aguantado el cabrón perfecto ya podía soltar las cosas vale atacando las cosas raras con la pistola lo mejor es con la pistola la gran distancia uy bien bien hecho Winston veo que al final le has encontrado Fortescue encantado imagino que no estás muy al tanto de lo que en realidad está pasando bueno permíteme que me presente profesor Hamitol Kid maco inventor y maestro del oculto a tu servicio si te preguntas qué haces de nuevo recorriendo la tierra parece que alguien ha encontrado el legendario libro de hechizos de Zad Zadok oh no bueno la gente como ya hemos buscado ese libro durante siglos el poder encerrado en sus páginas bueno el año pasado aparecieron ciertos pasajes del libro y este es el resultado el caos total primero hay que saber el alcance de los daños yo estoy prisionero en este antro horrible sin poder alguno lo principal es hacer que este sitio resulte adecuado para iniciar una pequeña guerra de guerrillas no me he enterado muy bien pero bueno vale eh ah perfecto un bastón señor ningún caballero moderno debería ir sin él y yo puedo coger el bastón ah obtención de bastón vale bien vale Kensington esto ya lo hemos hecho hemos hecho el resto de Tiranosaurio hemos hecho el Kensington también el Tiranosaurio el Museo ah no esta es nueva esta es nueva inicia nivel volver datos de la misión vale esta es nueva con lo que puedo deducir este es el epicentro de la explosión mira por ahí Fortescue recoge toda la magia que puedas y trata de averiguar quien está detrás de esta terrible situación vale pues vamos a iniciarlo eh guardar partida comprobando datos de la memoria vamos a guardarla aquí se puede escribir así maravilloso vale perfecto pues nada empezamos chicos nueva misión Kensington oh my god y esto no puede ser que haya petado el juego es emulador o consola original es emulador y creo que ha petado creo que ha petado si lo doy aquí pues tío no puede ser a ver si salimos de aquí creo que ha petado y este juego creo que está malo tío me cago en sus muertos que pena tío cargar leyendo éxito vamos a andar otra vez a ver si lo mejor es que ha tenido un fallo así por eso es mejor guardar todo que guardar partidas sí y fite que lo hago me cago en su putada de tío y fite que lo hago tío y siempre lo intento hacer pero de la ocasión que ahora no lo he hecho ya me tiene que enfrentar otra vez al bicho tío joder por nada qué coraje me da de verdad esto es lo que me da coraje de los emuladores y yo creo yo creo que el juego está roto pero vamos a intentar si el juego está roto pues tendré que buscar hacer un directo de otro juego venga que sí que eres muy pesado venga pero la pistola también valdrá un pistoletazo yo creo que sí iba a subir pero no el club vale jugaré la campaña de los techies uno de los techies pues nunca jugué la campaña ¿tienen historia los techies? es decir que nunca sé si tienen historia o no yo me he dedicado a pelear y punto pero sí me he dedicado por ahí vale la pistola no funciona tengo que golpearlo bueno grabarla así aquí sí bueno jugarla en directo sí sí porque no tengo que buscar tengo que buscar el juego del techie tu pc podrás el 7 sí seguramente que sí pueda no creo que pille tanto recursos el 7 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 el 8 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 creo que el juego está mal así que vamos a comprobarlo ahora una pena la verdad el juego está mal me voy a tener que buscar por el otro lado que me quema el cabrón con cuatro veces 200 antes de quitar directo si lo puedo ver de qué trata que no me suena de nada no me suena de nada tío el también de la portada quizás si me suene quién sabe y saliendo de la portada del juego vamos a guardar por mi cuenta vale un segundo guardar estado recoger la vida bien la hora del profesor este no lo ha contado su vida cortesquiu más gracioso el tío coño si por casualidad falla el juego jugamos a otro vale tengo el que estamos empezando que es el little hop ese seguimos con ese una putada la verdad porque nadie me va a funcionar pero bueno eso sí hay rooms que están mal hechos por las vainas y otras vainas que si tienen este bien ya yo me la descargo por el cool rooms que es por así decirlo prueba el que he dicho a ver te podré recompensarte con una nueva arma la podrás recoger aquí vale vamos a guardar otra vez estado vale un bastón señor ningún caballero moderno debería ir sin él ah y me gusta mucho medievil tío me lo monto vale es este inicial level no vamos a ver qué pasa puede petar no puede petar tan 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 esto vale pues creo que es el juego tío es el puto juego que no no funciona bien es el juego que no funciona bien cambiar a ver si le doy aquí a ver No Fue cambiado Pero no me lo cambia No me lo cambia, tío Qué putada Qué putadón, tío Si lo pone a ver su intro Si quita la marca Capcom Se va el intro Si lo pone deja su intro Y quita la marca Capcom Se va el intro ¿Cómo? ¿Cómo? No te he entendido para nada No te he entendido, tío A ver, reiniciando el sistema Este es el track 2 Claro, pilla esto, el cabrón Cambia el disco Y lo iniziamo Ah, el cross tower, dices tú Vale Cross tower te refiere, vale, vale Vale Vamos a intentarlo Vale Prueba primero si va ahora antes No lo voy a guardar Yo creo que no, eh Lo último que voy a hacer es reiniciar un momento en los juegos O sea, el emulador y volverlo Pero creo que no, que no funciona No Yo creo que no va a funcionar Una putada Voy a salir del emulador Y voy a iniciar otra vez Vale, que culpa del emulador no es, obviamente Es culpa de... Del este, tío, del juego Parece así Que pena, tío Me cagó la puta, tío Nada, lo voy a intentar buscar, eh Voy a intentar buscar el medieval 2 por otro lado A ver que sí funcione Y lo jugaré Básicamente Porque... Quiero jugarlo, tío Quiero pasar Este nunca me lo he pasado A ver Lo estáis viendo desde aquí Pero bueno, no creo que... No creo que funcione Un bastón, señor Ningún caballero moderno debería ir sin él Sí, primero buscarlo en otro lado Claro Me pasaré esta zona yo solo Y listo Si veo que... ¿Guardar partida? No Si veo que al pasar Te lo... Se consigue Se pasa De qué system Carga, qué system y tal Pues todo funcionaría en teoría ¿Por qué? ¿Por qué?